Porque nunca pasará este amor que en fuerzas medio va a seguir viviendo Que se llevó el dolor de mi corazón Y es que nunca pasará este amor que en fuerzas medio va a seguir viviendo Que se llevó el dolor Que mi corazón no aguanta el sonido de tu voz Que me alegrará el día y solo por verte a donde dirás voy a ir He descubierto que a tu lado todos los miedos de verdad Sin que recuerde tu voz, tu sonrisa que me cautivó No sé cómo me pudo pasar, ni cómo me fui a enamorar Y aún no puedo decir todo lo que tú me haces sentir Que contigo descubrí lo que viví Todo mi ser, cuando llegaste a mi corazón Y ahora no sé vivir sin ti Jesús Eres todo lo que mi alma necesita Y pude verte como mi vida comenzó Mi mundo cambió y ahora desperté A veces veo tus ojos que me alumbran más que eso A veces el silencio creo que escucho tu voz A veces, ay, a veces te apareces en mi soledad Con los recuerdos de este amor Descierto cada amanecer Por eso yo quiero estar junto a ti Para descubrirte y poder decirte Que toda mi vida depende de ti Y no quiero nada Solo tu mirada Solo tu mirada Y se hundí tus brazos de amor Sobre oír Si fue mi alma aquella barca Que no hallaba un refugio seguro En medio del mar y el cielo Cada vez todo se ve más oscuro Pero te vi llegar Se tornó azul el mar La suave brisa de tu amor Con mis pasos plan Solo sé que tú callas de amor por mí Y que nunca me dejarás Porque solo tú ves Las lágrimas de mi corazón Y por siempre me sostendrás Ya no será igual Ya no será lo mismo Las canciones que a ti tanto te gustaban En el armario quedarán Pero voy a luchar Por hacer más canciones Por hacer de mí una vida Como la que me enseñaste a caminar Y aunque ya no estás Yo nunca me olvidaré Él irá contigo A donde quiera que tú vas Él es tu abrigo Tu amigo, Dios proveedor Puedes confiar Puedes confiar Para decir lo que me haces sentir Y a veces veo tus ojos Que me alumbra más que el sol A veces en silencio Creo que escucho tu voz A veces, hay a veces Y apareces en mi soledad Con los recuerdos de este amor Despierto cada amanecer Con la esperanza Que algún día Que viva el fútbol Que viva el fútbol No importa cuál es tu condición De dónde vienes Si eres blanco de color No importa si eres alto o bajito O si tienes un apellido bonito No me interesa que tú sepas jugar Que estando en la cancha Todos te quieran mirar Si en la final consigues anotar un gol Tú te conviertes en la sensación Y vienen con un tumbao Con ese balón que va de lado a lado Todos te la cancha Y vienen con un tumbao Siente, siente, siente la pasión De un juego que te llama Y a veces te aclama Siente, siente, siente la pasión Te alcanza la gloria Que tanto anhelabas Siente, siente, siente la pasión De grandes multitudes Que gritan humor Siente, siente, siente la pasión Y si quieres vivirlo Vamos a jugar fútbol Siente, siente la pasión Siente, siente la pasión Siente, siente la pasión